Música Y no te apoye mi alemí Si tú supieras mi dolor O respondieras a mi amor ¿Y tal para mi sufrir? Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para ti Tú bien lo sabes dar un chico de alegría Música Por eso vieras a mi amor Y calmarás mi sufrir Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para ti Tú bien lo sabes dar un chico de alegría Música 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 No hay en el mundo para mí Otro que acude un día de mí Que yo le brinde mi pasión Y que le dé mi corazón Tú sola eres una mujer A ti le he dado mi querer Y me jure lindo alemí Fidelidad hasta morir Música Por eso yo te canto a ti Lindo capucho de alegría Lindo capucho de alegría Lindo capucho de alegría Dame tu aroma Y un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes capuchito de alegría Música No hay en el mundo para mí Otro capucho de alegría Otro capucho de alegría Otro capucho de alegría Que yo le brinde mi pasión Y que le dé mi corazón Tú sola eres una mujer A ti le he dado mi querer Y me jure lindo alegría Fidelidad hasta morir Música Por eso yo te canto a ti Y toca tu yo de alegría Dame tu aroma Y un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes capuchito de alegría Música 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 Música